Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Jr. desde IWA Tour y aquí estamos WIPR y el 940M con el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich Un atángana para todos los fans de En Tu Zona Deportiva Nuestra casa, casa que respeta los deportes, casa que ayuda a los deportes casa que también ama a los fanáticos de la lucha libre Muy contentos de lo que terminamos haciendo en el 2018 con Misterio Manía y como ha arrancado la lucha libre en Puerto Rico, en los aeropuertos, en las calles Se está hablando de lucha libre de nuevo Recibe un caluroso abrazo nuestro presidente, el doctor Rafael Batista Cruz Un atángana para el doctor Rafael Bueno Hugo, a raíz de Misterio Manía, que muchas cosas han cambiado y se han unido a través de la lucha libre Fue un final de película en el 2018, si podemos decirlo, así que nos puede decir sobre eso Ver una compañía anunciar a otra, o sea Resident Superstar Misterio Manía Me ha arrancado el 2019, lo de IWA, lo de CWA y por supuesto lo que estamos esperando en marzo La nueva empresa que debuta, empresa puertorriqueña internacional que me ha contratado como consultor Y viene con un equipo creativo tremendo y unas ideas pero brutales Hablando de IWA, IWA Tour, estamos aquí en Manatía al momento de grabar esta entrevista ¿Qué puede pasar después de IWA Tour? ¿Qué podemos esperar de la IWA, este despertar en Puerto Rico, de la lucha libre y de diferentes compañías? Yo creo que ya con lo que comenzó anoche en Quebradilla Lo que va a pasar ya en unos 5 o 7 minutos que arranca esto Es darle el sello que la IWA ha regresado No es una sola cartelera, es ya un modo de vida IWA es parte de la historia de Puerto Rico Y Puerto Rico y la IWA tienen una segunda oportunidad De disfrutar juntos, fanáticos y empresas de lucha De lo que fue una de las épocas más grandes en la lucha libre en Puerto Rico Y con historia, con un profesionalismo Tú veías anoche en Los Camerinos había un salón exclusivo para grabarte promos, vignettes, sus propios fotógrafos O sea que estamos hablando de una buena inversión y con el estilo que lo ha hecho diferente a IWA Queremos cerrar con esta pregunta ¿Qué está pasando en la vida de Hugo Sabinovich fuera de Puerto Rico? Wow, estoy ahora mismo hoy firmé otro contrato para hacer una presentación de un Comic Con en Chile Estoy esperando para arrancar ya más tarde en un mes con la empresa en Panamá Que es una empresa joven Estoy en espera también para la realización oficial de lo que va a ser la continuación de Misteriomanía aquí en Puerto Rico Estamos saliendo para México El 19 hago nuestra primera cartelera con AAA en México en vivo por Twitch Guillén y Sabinovich Y planes de expansión de AAA, la gira de la conquista por muchos países Hay algunas ofertas Hay rumores de propuestas a Hugo Sabinovich Para otras empresas que acaban de empezar Yo solamente me invito a decir que hay siempre que escuchar las oportunidades que se presentan Bueno, ustedes lo escucharon en donde va, en tu zona deportiva José Luis Maldonado en la cámara Hugo Sabinovich Atangana Puerto Rico y Fray Rodríguez Jr. para en tu zona deportiva Dímelo Hugo Dale que no soy yo Atangana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!